Abre tu boquita, a mis mis dientes tocados, los dientes de tu pastor Con tus pepillas, tu cuerpo respira, tequila bien Si yo, te puso la guisana por para morir Ay, a la voz, te queman las ceritas del amanecer Llegó la fiesta a tu boquita, toda la noche toque maldita Vamos bañando, se lo digita, que la mareja, la picaíta Ay, ta, ay, ta Abre tu boquita, abre tu boquita Abre tu boquita, abre tu boquita Abre tu boquita, abre tu boquita Llegó la fiesta a tu boquita Si yo, te puso la guisana por para morir Abre tu boquita, abre tu boquita